Bien, la próxima pregunta dice, ¿cuáles proyectos sometería al Congreso para mejorar el tránsito vehicular en la provincia Duarte? Iniciamos con Mildre. Sí, vamos a iniciar con Mildre. Mira, nosotros aquí vivimos todo diciendo cosas, pero no hacemos qué cosas hacer. Primeramente hay que organizar el ayuntamiento municipal, que es donde debe venir lo que es la viabilidad y lo que son los proyectos viables para nuestra ciudad. Porque vivimos quejándonos que hoy en día tú tienes una calle y otra cosa porque no tenemos, ¿cómo explicarte? No hay un estudio, no hay una logística de todo. Y algo que yo quería hacer en esta campaña no es yo decir qué voy a hacer, sino decir, Ivano, ¿qué tú como ingeniero podemos hacer para mejorar el tránsito? Porque ustedes como ingeniero tienen la capacidad de saber cuáles son las necesidades. Es muy fácil yo decir, yo voy a hacer. Entonces, yo debo de juntarme con toda la persona capacitada y preparada para saber qué vamos a hacer para mejorar el tránsito en nuestra provincia Duarte. Porque yo no puedo saberlo todo, pero sí tengo que aprender de los profesionales que sí estudiaron esa materia. Porque es muy fácil, pica y ahora, pica y ahorita, entonces, ¿qué tú estás haciendo? Entonces, hay que buscar la forma de orientarse con profesionales del área para nosotros hacer una cosa diferente. Porque San Francisco de Macorís y nuestra provincia Duarte y el país tienen un tránsito que es un caos. Pero, ¿por qué es lo que pasa? Porque no nos unificamos, no aprendemos. Yo quería, en este proceso, preguntarte a ti como abogado, ¿qué debemos de mejorar nosotros nuestras leyes? Porque tú tienes conocimiento, tú tienes la experiencia, pero también a los dos que son abogados. Pero Ivano, como ingeniero, tiene un campo de saber qué es lo que vamos a hacer por nuestro tránsito aquí en la provincia de Duarte. Y específicamente San Francisco de Macorís, que es un caos. Pero es un caos por la poca educación que tenemos y la orientación que tenemos. Porque el ayuntamiento municipal es parte de ese problema también. José Mildred Sánchez, tienes proyectos, pero proyectos que tenemos sentarnos a conjunto. Porque dije, oiga lo que le voy a decir. ¿Cuál es la cámara mía? Oiga lo que le voy a decir. Oye, un segundo. ¿Ya? No, continúe. Oiga lo que le voy a decir. Nosotros vamos a ser diferentes. Porque cada uno de ustedes tiene... Se acabó el tiempo. En la réplica lo continuamos, lo continuamos. Dorina. Mira, con el tema tan delicado de tantos accidentes, honestamente tenemos que aceptar que lo primero que en nuestra calidad de representante tenemos... No, Dorina, permiso. Es dos minutos, no uno. Dos minutos. Adelante, Dorina. Lo primero como representante que entendemos que debemos hacer es una consulta. Consultar con profesionales, con los ciudadanos, lo que entienden. Porque nosotros no somos los que vamos a ir a hacer todo lo que hay que hacer, ni decir lo que hay que hacer. Sino consultar en la calidad de nuestro representante. Pero desde nuestro punto de vista, entendemos que por la alta cantidad de accidentes de tránsito que se da de San Francisco Controva, creemos necesario que en ese impulso que le vamos a dar a que el gobierno dominicano invierta en nuestra provincia, verificar que al momento de firmar el presupuesto, vamos a ver si nos colocan esa obra y que nosotros podamos contar con cuatro carriles de San Francisco Controva. Pero también está la carretera Nagua-San Francisco, que ahí han quedado muchos ciudadanos de nuestra provincia y del país en accidentes de tránsito. Entendemos que esa carretera ya debería ser ampliada a cuatro carriles también. Pero ya con relación a la parte aquí, céntrica de la ciudad, entendemos que podemos hacer consultas con profesionales, con profesionales viales que nos den las mejores opciones para que no se esté haciendo una obra y que después ya no funcionó. No, sino que sea algo bien planificado y que se acorde a las necesidades que tenemos y a la capacidad que como provincia contamos. Bien, antes de pasar a Mayra Rojas, recordarle al público televidente los números para que ya vayan formulando sus preguntas. El 725-809-725-0505. Repito, 809-725-0505. Pueden escribir sus preguntas ahí, ese número tiene WhatsApp y estaremos eligiendo las dos preguntas que vamos a formularle a los candidatos. Así es. Continuamos con la doctora Mayra Rojas. Adelante. Bueno, este tema es muy complejo, me decía Mildred. Nosotros vamos a necesitar ayuda de ustedes, que son muchachos jóvenes, porque hay que comenzar a educar a la población. ¿Qué se hace? Lo que dice Mildred, ¿qué lo hacemos si no educamos a la población? Porque, por ejemplo, tú una vía, quizá en el día, respetan un poquitito con los señales de transito, con lo AME, en el día. Bueno, en la noche anda todo el mundo cruzando, o sea que ya uno tiene miedo, los fines de semana lo mismo. Entonces, lo más importante es educar a la población. ¿Cómo educarla? Vamos a necesitar desde el ayuntamiento, como dice Mildred, aportando cada uno, nosotros los municipios, aportando un granito de arena para poderlo educar. La acumulación viene a desarrollar una parte de esto, pero muy complejo y vamos a necesitar de un ingeniero, de un abogado, que en ese ayuntamiento trabaje en ingenieros y que puedan identificar las calles, las vías, que aparte que están identificadas, pero falta algo. Así que, en realidad, el tema es complejo. Cada una tiene un minuto de réplica, si lo quieren utilizar. Mildred, adelante. Yo creo que es tiempo de que el país y ustedes, los jóvenes, entiendan que la política no es decir cosas para decir que nunca se va a hacer. Por ejemplo, Dorina dice de ampliar nuestras calles. En cuatro años es difícil hacerlo, no vamos a soñar, vamos a vivir realidad. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a orientar a la gente con la verdad. No vamos a vender sueños, porque ya los sueños no se pueden vender. O sea, yo no puedo decir que la carretera Nago la voy a ampliar, eso no es posible. Pero sí tenemos una circunvalación que ya está funcionando, que ya se está trabajando, que es una parte también que el tránsito va a ser más amplio. Y otra cosa también de que la gente debe entender que el compromiso vial de tránsito debe ser también el ayuntamiento municipal, que es el rol que tiene. Si no es así, tú me corriges, ¿verdad? Así es, en parte. Entonces, a cada quien hay que decirle cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno, el ayuntamiento municipal y nosotros como ciudadanos. Es el momento de que la política se diga lo que tenga que decirse, que no venda un sueño, porque fue lo que yo dije, yo no voy a vender un sueño. Yo para hacer cualquier cosa, no, pero... Gracias, Mildred. Dorina, va a ser el doctor de México. Claro que sí. Adelante, Dorina. Yo creo que con la deuda social que tiene el Estado Dominicano con esta provincia, sobra, sobra dinero con intención para hacer esos cuatro tramos, San Francisco con Trova, San Francisco con Agua. Me parece que la colega Mildred no sabe el aporte económico que nosotros le hacemos al Producto Interno Bruto. Pero nosotros merecemos tener una mejor calidad de vida y es verdad, la circunvalación va a resolver ciertos problemas, pero aquí en el casco urbano. Son muchos los accidentes y sí, yo soy una soñadora porque yo entiendo que con la voluntad que tenemos, sí podemos promover y traer quizás hasta proyectos internacionales que contribuyan con que eso sea una realidad. Porque ustedes saben, mis amores, que existe una fuerza motriz más poderosa que la energía eléctrica y que la energía atómica y es la voluntad. Y con voluntad le vamos a demostrar a nuestra provincia que sí podemos hacer muchas cosas. Última réplica a la doctora Mayra. ¿Se quiere darle uso? ¿Se quiere darle uso? No. Mildred quiere irle el tiempo, pero yo lo que voy a secundar, lo de Dorina y lo de Mildred. Es verdad, ya eso basta en política soñar tanto. Eso es así. La circunvalación, como dice Mildred, sí viene a resolver parte del problema. Pero ese problema, nosotros mismos muchas veces somos los que tenemos ese problema, ese tabú en la ciudad. Y el ayuntamiento, que no se ha puesto los pantalones bien puestos para que ese... Yo te voy a dar medio minuto a ti, Mildred. Para que ese conflicto, ese problema de sociedad, de los accidentes, de que se roban el semáforo, pueda desocupar un poco la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!